En esta ronda de ocho Demuestre más fluidez Porque el tajo está muy duro Para pasar a los tres Acabo de ratificar Que jardín es tan bonita Que San Pedro le mandó Rocíos de agua bendita Rocíos de agua bendita Mando pa' este festival Para que la droga fluya Como en un manantial Yo voy a dar lo mejor Cuésteme lo que me cueste Pa' complacer a la gente Más linda del suroeste El problema ahora que hizo Es que pa' clasificar No puede ser tan lambón Tenemos es que pelear Yo de peleas no soy Pues no me gusta esa idea Pero si vino muy bravo Póngamela como sea Yo se la voy a poner Pa' plantarle el desafío Porque no como de nombres Cuando vengo por lo mío Le dicen la garrapata Pero yo así me lo gozo Porque es que este no alcanza Ni a pulgar perro chandoso Ni a pulgar perro chandoso Pero aquí troba es mejor Porque que hizo no y no alcanza Ni pa' medio trovador Los jóvenes de la troba Son una falta de respeto Pareciera que entre todos Se pasarán un libreto Eso es lo que dice el viejo Cuando el nuevo troba bien Parece que los antiguos Nos libretearán también Sea novato, sea experto Si uno bien reflexiona Sepa que eso no hace Que uno sea menos persona Usted no es menos